Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos qué te depara el universo en este maravilloso horóscopo semanal del 2 al 8 de abril. Antes de comenzar te quiero invitar a que si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que va a aparecer en la caja de descripción de este video, o bien en mis redes sociales. Recuerda comentar, compartir y suscribirte a este canal. Para ti signo de Aries, en el dinero me dice el universo, ha llegado el momento de que estés al pendiente de tus inversiones. Cuida lo que tienes. Ese dinero que ha llegado a tus manos, aprende a invertirlo de la mejor manera. Cuida tu trabajo porque es lo más preciado que en este momento te puede ayudar a tener una estabilidad económica, un sustento fijo o firme. También te dice que tengas mucho cuidado con las alianzas o negociaciones. Te recomiendo que por el momento no realices ninguna alianza, ninguna negociación. Hasta pasando el 15 de abril puedes retomar nuevamente esa energía de éxito, de prosperidad, encierre de negocios, de contratos. Toda esa energía se va a ir mejorando a partir del 15 de abril. Así que esto es lo que te depara en cuestión del dinero para ti, signo de Aries. En el mensaje angelical, signo de Aries, te dice, los ángeles, que no hay de qué preocuparse. No tienes por qué preocuparse. Tienes una guía divina. Esa guía te está acompañando, te toma de la mano para guiar tu camino, tus pasos, llevarte hacia la paz, a la tranquilidad, al éxito, al amor propio, para que una vez que tú tengas ese amor propio, ese respeto hacia tu persona, pues entonces lo puedas transmitir hacia los demás. Hoy te tengo una gran noticia, querido Aries, que esta guía divina es nada más y nada menos que ese ser que en vida fue la persona a la que más amaste, la persona que más te cuidó y te procuró en todo ese entorno de vida. Hoy que ha muerto, que ha pasado a un nivel espiritual diferente, se ha convertido en tu protector, en tu protectora, en ese ser de luz que guía tus pasos y que antes de que tú transites por cualquier lugar, esta guía divina ya transitó, ya limpió el lugar y te dice adelante. Así que hazle caso a tu intuición esta semana, signo de Aries, y verás cómo esa paz, tranquilidad y seguridad irá recobrando todo lo que es tu entorno energético. Te sentirás más tranquilo, más completa, te sentirás vigoroso y vigorosa, agarrando fuerzas para que pasando el 15 de abril, toda esta energía que esta guía divina te está mostrando, te está entregando, pues la pongas en práctica y llegues al éxito y a la prosperidad, signo de Aries. En el amor te dice el universo, signo de Aries, que pongas tu relación en manos de tu poder superior como tú lo concibas. En esa relación que estás iniciando, que apenas llevas poco tiempo con esta persona, con la cual te has dado la oportunidad de entablar una nueva relación, ponla en manos de tu poder superior como tú lo concibas. Pídele al universo que te permita afianzar esta relación, que te permita ayudarte a entender a la persona con la que estás saliendo, con la que te estás relacionando y que sea él que con esa luz, con ese amor, con esa bondad, guíe esta relación para que la lleve a buenos términos. A buenos términos me refiero a que se llegue a concretar algo más firme, alguna unión, algún enlace de mayor compromiso en esta relación. Si tú ya estás en una relación de matrimonio o unión libre, entonces aquí te recomienda el universo que de igual manera pongas tu relación en manos de tu poder superior. Yo sé que actualmente tu relación está tambaleando, está en esa tablita, hay muchas cosas en las cuales tú estás incómodo, estás incómoda. Te dice el universo, platica con tu pareja, platica qué es lo que no te gusta, lo que te incomoda y ponlo todo en manos de tu poder superior. Pídele a tu Dios, a tu poder superior, como tú lo concibas, que te permita entrar en armonía con este ser con el cual estás compartiendo tu vida. Y vas a ver cómo las cosas van a ir cambiando. Al final de este video te voy a regalar una sugerencia para que puedas activar el amor en tu hogar, signo de Aries. Si todavía no tienes una relación, te invita el universo a que le pidas a tu poder superior que te permita conocer el amor indicado. Así de sencillo. Cuando hagas tu oración, realices una oración, únicamente le tienes que decir a tu poder superior, permíteme conocer el amor indicado. Y verás que el universo te va a escuchar, te va a responder y cuando menos te des cuenta, vas a estar viviendo en armonía contigo y con la persona indicada que el universo te ha mandado para que disfrutes del amor. En tu suerte, signo de Aries, tu día es el sábado, tu número el 6 y el color para esta semana que te va a ayudar a que esa guía divina esté más adherida a ti es el color lila. Como sugerencia para esta semana, te invito a que te realices un baño de rosas con canela y miel en un litro de agua mineral. Vas a poner una olla de agua mineral, un litro de agua mineral, le vas a vertir el agua o los pétalos de rosas, canela y miel, una cucharadita de miel para que no quede muy pegajosa. Vas a dejar que hierva, que se enfríe y esa agua la vas a meter al refrigerador, le vas a poner una o dos gotitas de, dos cucharaditas de alcohol para que no se te vaya a descomponer muy rápido. La vas a meter a tu refrigerador, a que se mantenga en ambiente y vas a poner un poco en un atomizador, ese atomizador lo vas a poner en tu baño. Cada que te termines de bañar, te vas a rociar de esa agua como si fuera un perfume por todo tu cuerpo y vas a ver como esa frescura, esa paz, esa tranquilidad va a llegar nuevamente a tu corazón y principalmente el amor. El amor indicado va a llegar a tu vida, la relación con tu esposa, con tu esposo va a ir mejorando, la relación con tu novio o con tu novia vas a ver que va a comenzar a tomar fuerza. Este baño te sugiero que lo hagas por lo menos siete días o hasta que se te termine el litro de agua, pero que sea diario. ¿Ok? Pues espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal signo de Aries. Agradezco tu tiempo, agradezco el espacio que me das para poder entrar a tu casa, a tu hogar, a tu trabajo y coméntanos qué te pareció este video, qué sucedió después de haber escuchado este maravilloso horóscopo semanal. Yo me despido no sin antes enviarte toda la luz, todo el éxito, amor y prosperidad para ti y para los que te rodean. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.